Yo he estado un par de veces en el sur, no sé cómo explicarte el verde azul que va desde los cielos a los montes y hasta la pampa que recorres tú y del gran lago hasta el profundo mar donde los pescadores lucharán y cuida el noble gaucho su rebaño y todo el pueblo el río y su caudal no sé cómo explicarte qué es el sur, no hablo de corce, yo no hablo de ancur a este lugar tú llegas por sendero de aguasalada viento sin virtud al sur del mundo, al sur de la ciudad, al sur donde los cerros se hundirán al sur del mundo crece como el fuego, rebelde Patagonia a contestar aquellos que han llegado sin permiso, con armas, con sonrisas, con metal y quieren convertir un paraíso en un club de cemento y bas floral no sé cómo explicarte qué es el sur, alerse calafate y el huevul hoy hay que puerto ahí se diman iguales, amigos truco y mate a su salud yo he estado un par de veces en el sur, y cuando vuelva quiero ver su luz unir las causas en una guitarra, cantando con la fuerza de una luz yo he estado un par de veces en el sur, y cuando vuelva quiero ver su luz yo he estado un par de veces en el sur, y cuando vuelva quiero ver su luz